No te quiero como te quiero mi luce No te quiero, Tania Me voy hasta el japon, no me voy a Medellín No te quiero, Tania Ahí, a donde sea, a donde sea que tú estés No te quiero, Tania El otro día me fui buscando al franco y sus besos No te quiero, Tania Con esta placa que es puro, puro hueso No te quiero, Tania Yo te quiero dar a lo que tengo aquí, Tania Y el que da siempre da un poco más Yo te quiero, Tania El que recibe, recibe un poco menos No te quiero, Tania ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!